Amigos de YouTube, este viernes llega la final de Tu Cara No Me Suena Todavía Y si, yo voy a estar en ella Y si lo hago bien y os gusta mi interpretación Mandáis un mensajito Y me votáis para que llegue la semana que viene A la gran final de Tu Cara No Me Suena Todavía Esta semana, final de Tu Cara No Me Suena Todavía La semana que viene, si paso Gracias a vuestro apoyo telefónico, por decirlo de una forma Y vuestros comentarios en las redes sociales Espero poder hacer otro personaje ¿Qué personaje os gustaría que hiciera si llego a la gran final de Tu Cara No Me Suena Todavía? Os espero este viernes en Tu Cara No Me Suena Todavía Y aquí os dejo un vídeo resumen de mi experiencia en el programa Hola amigos de Tu Cara No Me Suena Todavía Quiero enseñaros a qué me dedico realmente A descuartizar a gente como vosotros Es broma amigos Sabéis que me apasiona mucho el mundo del humor y el cantar Pero también el mundo del terror Por eso tengo esta productora que se llama Horrorbox Con la que hacemos experiencias pues de este tipo Y la tematización del sitio es súper chulo Ya que fue una fábrica de botellas de oxígeno Las que utilizaba Darth Vader Yo soy tu padre Que hacemos pues eso Horrorbox.es Visitar la web amigos Tengo mi canal de Youtube Hago unos doblajes en otro canal que se llama Hedup Cabrona, sí, sí, güey, puta Soy Pablo Emilio Escobar De vídeos de Islámico ¡Pasa chavales! Para una gala que vengo Y me encuentro Con una persona que lo hacía bastante Bastante peor que yo Pero acabó ganando el concurso Sí, quedaste segundo Quedé, quedé segundo Tú sabes que yo fui premio honorífico Te saqué Torrente 5 Y ahora también te voy a sacar en la 6 Pero de protagonista De Yonky otra vez De Yonky otra vez Casting Tienes que hacer como el seductor de tome y oso ¿Sabes? Buenas noches mi amor Os traigo estas zapatillas muy gui Y aquí tenemos a Barbie Ben Son super handy, clandestas zapatillas Me encanta Me encanta, mi niño Mi niño Tome buenas zapatillas Scotty lo odia Tú no, Scotty Tampoco fracapur Pero bueno mi amor A esta gente Está aquí sobando Qué hombre tan divino Ese Ricky mata Le comía todo lo que tiene entre las patas Dame un huequecito aquí, ¿verdad? Dame un hueco en otro lado, mi amor Ponte peluca Soy muy famoso ahí en el País Vasco Ponte la peluca Trump Bueno amigos, estamos aquí con el amigo Benjamín Que va a desmirgarme el pelo de que tengo en el plazo Amigos, el poco sex appeal que me quedaba se va a tomar por culo Adiós Chivo Echaré de menos Esto blanco no es lo que parece No es Mejumge Art Attack Es Cuéntaselo Ana Prosite Prosite ¿Cómo lo ves? Es que me sabe mal, a gente sufrir tanto Pero estás aguantando muy valiente La aguja es gordita, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy ahí torturando Es tatuadora de brocha gorda ¿Sabes qué le llaman aquí? Melendi, si ves el vídeo, tío Sube fotos de los tatuos, tienes El macho que estamos aquí inventando Hola amigos de Tu Cara no me suena todavía Estoy aquí con mi banda de rock and roll Versión imposible Y me están ayudando a ensayar un poquito el tema que me toca esta semana Cosa más bella Que es esta de aquí Mirad, aquí está Jordi Grisso Pianista de Los Diablos Sacándose el tema De La cosa más bella Para ayudarme a ensayarlo Como comenzamos yo con ese La historia que no te mi fin Y como llegas y afroga a un libro Que torna la vida que me dio Llegó el momento temido por todos los barbistas, seguidores de Barbie. Esto se va. Hoy se va a tomar por culo. Hoy se va la barba. Adiós, barba. Hola, papo. Esto es el puto matadero. Ya ha pasado el primer cochinillo a afeitarse. Yo soy el siguiente. Cuéntales lo que vas a hacer. Cuenta, cuenta. ¿Me vas a canear? Canear. Dícese de pegar hostias como panes o de poner caras en el pelo. Con un rotring, ¿eh, señores? Es caneado de lo lindo, ¿eh? Y ahora va a canearme el otro lado. Maestra en caneamiento. La amiga de mi verdugo, que me cortó el pelo, me va a cortar la barba. Vamos allá. Venga, a tomar por culo. ¿Qué pasó, maparidos? Que me quitan el domicotico. Un lugar para amar y soñar en este fin de semana. La felicidad de la mano en la correnta. La, 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 la. Metido dentro de un condón. Me pareceré a Tom Jones o me pareceré por la parte de los tomjones. Oh, yeah, baby. Kiko Matamoros se transforma en Tom Jones. El grito de Michael Jackson contra el de Chiquito de la Calzada. Come on. Come on. Come on, baby. Listen to me, yeah. Aquí estamos con Didac Flores. Cuidado. Cuidado. Cuidado que pasa roceando Didac. Detrás de esta melena de leona está el gran Didac Flores de Cardona, ¿Qué tal estáis? Que tienen aquí que me están aislando el pelo porque parece que no se acaba de aguantar, pero estamos ahí. Y ahí tenéis a Luz Nasal, digo Luz Casal. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí tenéis a la grande, a la depiladora de barbas, a la pone pelucas. Aquí la tenéis, la number one. La tenéis, la bruja mala. ¡Muy mala! ¿Qué pasó, papi? Los dos tomos aquí tenemos un tono negruzco, un tono moreno. Mucha sal, mucha sal. Para repartir machetes, para darle lloro con la tiga que voy a hacer, eh, compadre. Yo soy Pablo Emilio Escobar y Gabiria. Hoy les voy a traer aquí a... Tu cara no me suena todavía a mi primito. Mi primito de Aomiria. Pablo Escobar. Manolo Escobar. Viva el vino y la mujer, eh. Me va a dejar su carito, su caro, para transportar cocaína, claro que sí. Somos Mariano y Rajoy. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Manu... Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Porque España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Me despido, súper emocionado. Aquí estoy con las compañeras de maquillaje que van a quitar esta maravilla que han hecho. Todo esto es efímero. ¡SEXVOMER! Hostia, se parece un huevo. La gay que no sabe quitarme la calva. Ahora estás a punto nerviosa. Tanto se sapil. Se está poniendo cachotora aquí en maquillaje. Tu calva me suena. ¿Qué falta todavía por venir a desmaquillarse? ¿Qué falta? Sí. Mirad. Mirad, amigos. Ahora sí que soy black or white, ¿no? Sí, amigos. Esto ya terminó. Volvemos a casa. Estamos en la final. Yo, hoy, me siento muy orgulloso y me llena de orgullo y satisfacción haber podido pasar a la final con este personaje tan mítico. Ya vas a estar un día más. Y estaré ese día en la final con todos ustedes. ¡Adiós, Harry Potter! ¡Adiós!